Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Y es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Du hast immer schon ganz fest zu mir gehört Unsere Bindung schien so stark und ungestört Doch uns trennen heute Welten und ich seh dich viel zu selten Längst ist nichts mehr wie zuvor Die Geschichte einer Liebe so innig und tief Voller Leidenschaft und Schmerz Glühend heiß, intensiv Prägend für ein ganzes Leben Wie ein Schwur, denn man einst schwor So viel hast du mir gegeben Auch wenn ich so viel verlor Y es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor В Cities Bumbling Bumba B forma Bumba B accents Baja B Singh Bumba Bumba